Bueno, la verdad que vengo como muy conmovida del acto del Luna Park, acabamos de terminar de los dos Luna Park, del Luna Park de ayer, que fue realmente impactante, de la fórmula del Frente para la Victoria de Capital, y luego de este cierre de Daniel, la verdad que hemos trabajado a lo largo y a lo ancho recorriendo el país, y llegar a este Luna pleno adentro, con más de 10.000 personas, y afuera también, todo rodeado y con una alegría, y con una fiesta popular, celebrando el tiempo que viene, que yo creo que va a ser el que el domingo va a convalidar el voto de la ciudadanía, el voto a favor de este proyecto de desarrollo que encarna Scioli Zanini. Me parece bastante importante el anuncio de hoy de Scioli, me parece significativo, en un escenario electoral disputado, todavía no se ve una tendencia clara, hasta ahora en general las encuestas, después en todo caso él contará un poco más, pero las encuestas no le daban a Daniel Scioli la tranquilidad de los dos o tres puntos más que necesita, y a mí me parece, primero, un compromiso público muy importante, porque es un reclamo social muy justo, que le haya puesto una cifra de 30.000 pesos de bolsillo, y un beneficio directo a 580.000 asalariados, me parece ya una medida audaz, y además haberle acoplado a eso el IVA, creo que es un anuncio importante. Yo en general soy más partidario de pensar que el voto tiene significación social más que de identidad política, esto pienso yo, lo sabremos el domingo, pero digamos, me parece de los anuncios que yo escuché todos estos días de todos los candidatos, es el único que dije, ah, caramba, hay que sostener esto porque atrás de esto hay economistas que saben que hay gastos fiscales que van a tener que eliminar para poder cumplir con este compromiso, pero este compromiso en definitiva, en un proyecto que se comprometa a luchar por la igualdad, me parece un punto a favor. Me parece que hay que decirlo con todas las letras, la situación política es una en la cual no es posible predecir, mirá que he leído el libro de estadística, el libro de opinión pública, me encantaría poder tener la vocación o los dones de pitoniza para poder decir qué va a pasar en el futuro, no puedo, y yo creo que eso es una de las grandes cosas que sucedió en la Argentina al punto de vista de la incertidumbre. Hoy no sabemos cuál va a ser el resultado y eso habla de la calidad y la vigencia de la democracia en la Argentina, cosas que muchos han cuestionado, han puesto en duda de la calidad de lo que era la democracia, de si la vocación autoritaria, el kirchnerismo, pues no, las instituciones funcionan bien a tal punto que hoy no sabemos qué va a pasar el domingo. No obstante, yo creo que la Argentina ya ganó, la Argentina al margen de lo que suceda, falta todavía que el domingo gane Ezioli, pero la Argentina ya ganó con estos 12 años. Quisiera tomar brevemente algunos de los puntos que se mencionan en el informe, que me pareció muy central. ¿Ganó por qué? Porque Néstor dejó, y estos 12 años dejó ya un país normal. Un país normal porque va a haber una transición donde no va a haber caos en económico-social, donde no hay asaltos a los supermercados, donde no hay hiperinflación, donde eran unas primeras promesas con las que llegó Néstor y hoy la vemos cumplida. Es un país normal porque hay incertidumbre respecto al resultado, porque es el mejor ejemplo que las instituciones funcionan, que hay democracia, porque hay libertad de expresión. ¿Quién va a dudar que en la Argentina el que quiere dice lo que quiere el gobierno y acá no ha habido censura? Pero no solo un país normal, creo que también dejó un país mejor estos 12 años. Es mejor por algunas de las cosas que se mencionan acá, pero sobre todo porque durante 12 años hay muchos argentinos que hoy viven mejor, viven mucho mejor que hace 10 años, 12 años. Trabajadores, asalariados, amas de casa, peones, ustedes los nombran. Hay un común denominador que tiene que ver con trabajadores, que tiene que ver con los humildes, con aquellas personas que tenían que ser incluidas. Eso es un país mejor. Es un país mejor porque hay una nueva cultura política en la Argentina, porque hoy se recupera, hay nuevos valores, los valores políticos que se discuten hoy no tienen que ver con los 90. Hoy el Estado, reconocer que el Estado tiene que establecer cuáles son las políticas públicas, la inclusión, todo este giro que en un momento hizo Macri, es porque hay una nueva política. Y eso me parece que es una de las cosas que ya marcan que la Argentina hoy ya ganó en este sentido. Él viene a representar a los humildes, los trabajadores y los sectores medios. Me parece una definición importante que otros candidatos no han dado y que no lo han puesto en relación a las políticas que van a aplicar. Me parece importante los anuncios de hoy en función de ese sector al que venimos a representar con mucha fuerza. Si se habla del tema de piso de ganancias, se habla con una lógica de progresividad y con qué economistas y qué equipos técnicos lo van a concretar, que son los mismos que ya concretaron otros logros para los trabajadores de este país, como fue el gobierno de Néstor y Cristina, con 12 años de paritarias a la alza, con la creación de 5 millones de puestos de trabajo, con el tema previsional. Bueno, las cosas concretas que cualquier trabajador argentino hoy puede reconocer. Y nosotros sí decimos que ahora sí podemos dar ese salto de calidad del piso de 30 mil pesos y que a partir de ahí los trabajadores y los jubilados que cobren hasta esa cifra neta en el bolsillo dejen de pagar ganancias. Ahora, cuando yo escucho a otros candidatos, en este caso Massa, que viene a decir voy a quitar el impuesto a las ganancias, después va al campo y le dice tranquilo muchacho, sin retenciones, después va al otro sector y dice 82% móvil, cuando él encima tuvo la responsabilidad de estar al frente del ANSES porque él fue parte de nuestro gobierno, jefe de gabinete, no fue cualquier persona, tiene alta responsabilidad en lo que dice. Entonces yo digo, a veces cuando uno ve otros candidatos, uno siente que mienten descaradamente, que van diciendo a cada sector y acomodando el discurso, y que no se sabe, en el caso de Macri, ni siquiera con quién lo va a hacer. Entonces me parece que, porque no nombra a los economistas, pues ya Durán Barba le dijo, no los muestres más. Entonces digo, me parece importante, de lo de hoy, de Daniel, y que no es lo de hoy, es todo este tiempo que recorrimos el país, contándole y comprometiéndonos con cada ciudad, con cada provincia, haciendo acuerdos concretos de qué vamos a hacer en cada lugar, con cada sector productivo de cada cadena de valor. Digo, ha sido un trabajo de un año intenso, pero muy grato, porque lo que hoy se vio en el Luna Park reflejado con los gobernadores, con los representantes de los sindicatos, con los representantes de la producción y los empresarios, con los trabajadores, los cooperativistas, las mujeres, los ancianos, la gente de YPF, los de aerolíneas, lo que hoy se vio en el Luna Park, en realidad es lo que podemos hablar también de la gobernabilidad. Es un país que tiene a todos los representantes de distintos sectores convocados, los rectores de universidades, no me quiero olvidar de muchos sectores integrados. En realidad, cuando uno ve otros candidatos, los ve solos, los ve con pequeños personajes que los acompañan coyunturalmente, y cuando no, algunos de esos se dan cuenta de que habían tomado un camino equivocado, se sintieron traicionados y volvieron. A esos los estamos convocando a todos también. Nosotros estamos convocando a aquellos radicales que sienten, como decía el informe muy bien, que Macri es la cara del neoliberalismo, lo decía Axel, le guste o no le guste a él confirmarlo, y por otro lado también sentimos que aquellos socialistas, aquellos radicales, aquellos del campo popular y nacional, que en este país se construye de diversas fuerzas, nos pueden acompañar este domingo para que podamos tener un voto a favor, no votos útiles. Escucho hablar del voto útil y la verdad que se me para este mechón de pelo, porque digo, a ver, ¿cómo puede ser, digamos, que alguien salga a pedir un voto útil? Uno vota con el cerebro, uno vota con el corazón, uno vota por la trayectoria de las personas, uno vota por muchos motivos. Pero la utilidad pareciera que fuera un tema económico, financiero de una empresa, a ver si me da utilidad, si me rinde. ¿Cómo voto? No, voto habiendo recuperado la democracia con lo que nos costó en esta Argentina, voto con convicción, voto por los proyectos concretos, voto por mi historia, por la historia del candidato, por sentirme representado por un espacio político, voto con dignidad. Así que es un voto a favor. Es pedirle a la oposición que si el domingo la ciudadanía nos acompaña como nosotros soñamos que nos va a acompañar con toda la fuerza, acepten los resultados. Porque la verdad que a lo largo de este tiempo hemos ido viendo cómo van cambiando el discurso. Bueno, ni que hablar ahora lo último que fueron las escuchas, que es el mismo verso del 2011, digo, pero... La payosa... El fraude. Tuvimos fraude electrónico en Salta, fraude de boleta única en Santa Fe, fraude en Tucumán. O sea, cada vez que ellos pierden una elección, decretan el fraude. Son palabras... Escucha, fraude. Son palabras muy fuertes, como para decirlas con la livialdad que las dicen, ¿no? Y respecto a los liderazgos que vos hablabas, indudablemente que son personalidades distintas, la misma presidenta lo dijo, Daniel también varias veces, tanto Scioli como la presidenta tienen estilos diferentes, son personas diferentes, y eso siempre ha enriquecido al Frente para la Victoria. Lo que importa es la coherencia, el proyecto, y que nos respetemos entre todos conformando este frente, ¿no? Y en el caso de Daniel, él va a ejercer un liderazgo que yo considero un liderazgo integrador, un liderazgo basado en el diálogo y consenso, pero al mismo tiempo con mucha fortaleza a la hora de tomar las decisiones. Es un hombre que así lo hizo ocho años en una provincia compleja, que es grande como un país con 16 millones de habitantes, y que tiene la experiencia para hacerlo en la nación, porque también la nación en la etapa que viene requiere claramente un hombre de alta experiencia. Y acá también hay una diferencia con los otros candidatos que tenemos que poner en valor para que la ciudadanía pueda elegir. Hay una persona que fue vicepresidente de la República, que fue ministro de Turismo y Deporte, que fue diputado nacional, gobernador dos veces de Buenos Aires, y esa persona, que es Daniel Scioli, tiene una preparación para hacerse frente a este país, que es muy complejo gobernar. Hay otras personas que quieren ser presidentes de este país, que han administrado un club y una ciudad como la capital, que es una ciudad que tiene altos recursos. Y hay otra persona que ha administrado instituciones importantes en el marco del Frente para la Victoria, que es un proyecto que te da oportunidad de administrar instituciones exitosamente, y lo digo por experiencia, porque me ha tocado ser ministro de obras públicas en mi provincia y otros lugares. Bueno, a él le ha tocado el ANSES en su momento, luego intendente de un municipio maravilloso como es Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, son experiencias completamente distintas. Y esto también es valor a la hora del tiempo que viene. Un tiempo que requiere de experiencia y de coherencia. No se puede estar todo el tiempo cambiando de socios, cambiando de compañeros, cambiando de identidad política, porque entonces la confusión no es un problema de spots publicitarios. Es un problema de contenidos. Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí, uno sobre el domingo, que me parece importante ver cómo se desarrolla el día minuto a minuto desde las 8 de la mañana. Alejandro Tulio dijo que desde las 6 de la tarde van a trabajar a una velocidad, que se van a procesar primero los datos correspondientes a las fórmulas presidenciales, cosa de dar certidumbre a eso de las 9 de la noche. Y calculan ellos, con toda la ingeniería que han armado, que a medianoche ya va a haber una tendencia suficientemente elocuente como para no dejar margen a la confusión. En ese sentido, también la justicia, en la Cameración Electoral, está trabajando. Yo creo que es muy importante que esto no suceda y está claro que durante el día va a haber algunos medios de comunicación que van a tratar de deslegitimar, porque no saben qué va a pasar. Así como nosotros no sabemos, ellos no saben, pero les gustaría que algo no suceda. Ahora, quiero plantear un segundo tema. Yo creo que se viene un escenario totalmente distinto, donde es muy difícil hacer un diagnóstico. Entiendo que este es un momento propositivo, es un momento de enamorar a sectores de la sociedad. Pero hay una cosa que dijo Scioli que me parece importante. Él dijo, yo quiero que esta medida sea por ley. Y convengamos que el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria, sea cual sea el resultado, va a dejar de tener la mayoría, va a hacer una primera minoría. Y me parece muy interesante que él ya advierta que no va a gobernar por decreto. Y esto lo digo no porque quiera tomar partido por alguien. Sergio Massa ya en dos oportunidades dijo por decreto, recién dijo que iba a hacer una cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bernardo Neusta dijo, Estados Unidos hizo muy grande a base de dos palabras, está despedido? Esto es el telegrama de despido. Pero ya Sergio Massa está dando la pauta de que si no le votan determinadas leyes sobre derribos, sobre participación de la fuerza, lo hace por decreto. Y la verdad que es muy peligroso dar ese mensaje porque, no quiero caer como el republicanista ingenuo, pero la verdad que si vos no tenés previsión de que va a haber debates y va a haber acuerdos, por ejemplo, no te vas a poner de acuerdo en que el 11 de diciembre va a haber que cubrir dos vacantes de la Corte Suprema. Y no es una pavada. Hay temas claves para tratar en el próximo periodo y va a ser un verano, y termino con esto, va a ser un verano en el cual, si uno tiene que mirar la economía, primero faltan datos. Faltan datos y el mismo Cieli ha dicho, el Instituto de Estadística de la Provincia de Buenos Aires es muy bueno. Y la verdad que dice, el Instituto, o sea, que el que quiera entender, que entienda a lo que se refiere. Faltan datos. Y por otro lado, hay datos muy ciertos del Ministerio de Trabajo que indican que el trabajo privado creció. Está bien, será por la construcción, por las medidas contracíclicas. Acá, Cristina conoce muy bien el rubro. Pero la realidad es que llegamos a una situación interesante, en un contexto mundial y latinoamericano muy complejo. Por lo tanto, está claro que, así como los opositores hablan de las retenciones, también Aníbal y Daniel Scioli hablaron de las retenciones, Miguel Bain, dando un margen que después va a haber que tocar otros lugares de la caja del Estado. Entonces, me parece que va a haber mucha necesidad, no solamente de certidumbre, sino de disposición a escuchar el diálogo. Por supuesto, esto va a ser el lunes, quizás, y si no, unos días después. Sí, muy bien. ¡Gracias!